¿Cómo actuaron los siervos de Dios? Yo tengo mucho interés en estos pasajes y me voy a permitir leerle bastante de la Escritura para que todos podamos irnos dando cuenta de cómo actúa Dios en nuestra vida y cuál es el propósito real de nuestra vida. Entonces, primero que Dios le bendiga como siempre, deseo que la paz de Dios abunde en su corazón y continuamos donde nos quedamos ayer. Posiblemente se recuerda que nosotros mencionamos, traté de resumir, que habíamos terminado el primer templo, llamado Templo de Salomón, con lo que fue la destrucción del templo. La destrucción del templo está amarrada o atada al concepto de la diáspora, al concepto del exilio, al concepto del castigo que vino sobre Israel por haber sido infiel a Dios con otros ídolos, con otros dioses, etc. Entonces se da en tres partes el exilio y así como hubo tres salidas, así hubo tres retornos. El día de hoy nos ocuparemos del primero de ellos, pero seguramente veremos los otros dos también. Hubo tres líderes notables y se habla en el libro de Esther de dos de ellos. El primero es Zorobabel y el segundo es el propio Esdras. Y luego se habla también del tercero en el libro que lleva su nombre, Nehemias. Estos tres son los, como lo digo, los instrumentos que Dios usó para la construcción del segundo templo. Y por eso lleva el nombre o de segundo templo o de templo de Zorobabel. Entonces vamos a comenzar esta historia maravillosa 150, 160 años antes de su inicio. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cuándo inició? ¿150 años o en el momento cero? Bueno, es que hay algo muy emocionante acá. El profeta Isaías profetizó que esto iba a suceder, pero lo dijo más o menos 160 años antes. Profetizó que iba a haber un hombre que se iba a llamar Ciro, al que Dios iba a ungir, lo iba a llamar, iba a ser pastor, luego iba a gobernar y luego iba a mandar a reconstruir Jerusalén y el templo. Esto un siglo y medio antes de que sucediera. Bueno, luego, por supuesto, se da el exilio y dura, si usted se acuerda que lo hablamos, 70 años. Entonces, llegamos al momento de que se va a Israel del primer exilio por causa de Babilonia y Nabucodonosor y la invasión de Babilonia y se llevan presos a los judíos, se los llevan al exilio, los dispersan. Y dentro de ellos hay varias cosas que están pasando simultáneamente. Dentro de estos jóvenes nobles que se van al cautiverio va uno que se llama Daniel. Y, por supuesto, va acompañado de tres más que van a recibir los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es una historia preciosa que vamos a ver en el libro de Daniel. Hay hoy otra historia que también vamos a ver en el libro de Daniel de cómo los reyes babilonios reinaron sobre Israel. Y hasta cuándo terminó el reinado. El reinado de Babilonia termina cuando Babilonia es invadida y derrotada por un rey que se llama Ciro. De hecho, Ciro el Grande. Bueno, de este Ciro y de sus cualidades y de su tiempo es de quien profetizó Isaías casi, o más en realidad, de un siglo y medio antes. Bueno, entonces se da el cautiverio de Israel bajo el imperio de Babilonia. Y luego viene la invasión de los persas, medopersas, en contra de Babilonia. Nos vamos a centrar hoy en eso para que usted sea testigo aquí con la palabra de Dios en la mano de la providencia divina. Es una cosa extra, extraordinaria. Entonces, como le digo, Dios le declaró al profeta Isaías que levantaría a un hombre. Lo llamaría su pastor para reconstruir la ciudad. Aunque, por supuesto, en tiempos de Isaías, Jerusalén estaba prosperando. Nadie estaba pensando en que pudiera caer, ni mucho menos que pudieran levantar a un rey para volver a reconstruirla. A nadie se le ocurriría esto y, sin embargo, no... Fíjese, faltaban todavía muchos años, prácticamente 100 años, para que Nabucodonosor destruyera a Israel, Jerusalén. Entonces, la profecía de Isaías parecía estar fuera de lugar. No, es solamente una cuestión de tiempo. Por eso suelo hablar de la profecía y suelo decir esto. Hay muchas personas que dicen, es que dio una profecía y no se cumplió. No, yo prefiero usar otra frase. No se ha cumplido. Porque a lo mejor no vamos a ver el cumplimiento. Pero eso no quiere decir que la profecía no sea real. Porque se va a dar, aunque ella no sea delante de nuestros ojos. Pero ese es otro tema. Entonces, pasaron los 70 años, desde el faraón Necao, ¿se acuerda usted? Y luego vino Nabucodonosor y dice, Jeremías 25, 11 y 12, dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire cómo Jeremías lo profetizó exacto. Lo repite en Jeremías 29, 10. Dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, Isaías profetizó un siglo y medio antes de que vendría un rey que se llamaría Ciro, que sería pastor, etc. Ya lo vamos a leer, pero también Jeremías fijó en el capítulo 25 y en el capítulo 29, fijó que el exilio duraría 70 años y que después vendrían de regreso a su tierra. Ahora voy a leerle las dos profecías del profeta Isaías sobre Ciro. Este Ciro es el rey que también es llamado Ciro el Grande. Entonces voy a leérselo. Dice así, Isaías 44, 24. Mire qué maravilla. Voy a repetir, le dice a Ciro, este es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Le dirá a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Mire, mire qué maravilla de profecía. Ahora, si seguimos en el capítulo 45, a partir del verso 1 dice, Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, le va a encontrar sentido todo esto en un momento, y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esto es notable, ¿no? Aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que forma la luz y crea las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Mire, yo después de estos pasajes el día de ayer me entusiasmé y ayer por la noche leí un libro, una biografía de Ciro el Grande. Quedé inmensamente impresionado. Fíjese usted que este hombre, este rey, fue tan importante como le dice el Señor y realizó todo lo que dice la profecía y ya se lo contaré. Pero fue tan importante que a partir de él todos los reyes, todos los sultanes, todos los emperadores, incluso Alejandro Magno, todos quisieron llenar los zapatos del rey Ciro, por decirlo de alguna manera. O sea, moldeó a todos los futuros gobernantes. Fíjese usted, y en los emperadores romanos se llamaron César. Y yo ya le hablé el otro día que de ahí viene la palabra zar de Rusia o kaiser de Alemania o Napoleón mismo que se llamó emperador. Entonces, el ejemplo que puso Ciro fue notable. Yo leí ayer la biografía y el inicio es verdaderamente extraordinario. Fíjese usted que había un rey que se llamaba Astiagues y él tenía una hija. Vamos a ver si voy dándole aquí a usted, le voy a enseñar todos los pasajes. Fíjese, comienza Isaías 44, 28 diciendo, Bueno, Heródoto, el historiador, nos da la historia del nacimiento de Ciro que yo constataba en esa biografía ayer. Dice que Astiagues, el rey, hijo de Cíjares, se convirtió en rey, perdón, el rey tuvo un sueño. Y en el sueño soñó a su hija y su hija se llamaba Mandane. Y soñó que su hija tenía el vientre hinchado y que del vientre le salía agua. Y el agua regaba toda la tierra de su reino y después rodeaba toda Asia. Entonces, se quedó impresionado con el sueño y como era costumbre en ese tiempo, pues llamaron a los adivinos y a los magos y a los agoreros para que interpretaran el sueño. Y le interpretaron el sueño diciendo que del vientre de su hija Mandane nacería un niño y que ese niño llegaría a reinar en lugar de él y que no solo reinaría ahí y le eliminaría a él del reino, sino que reinaría por toda Asia. Este señor se puso tan preocupado. Mire usted lo que es el ansia de poder. Mire usted lo que es el deseo del ser humano depravado. Entonces, este hombre se propuso, junto con los magos y agoreros, a pensar cómo evitar que el sueño se llevara a cabo. Entonces, lo que se le ocurrió de inmediato fue matar al niño. Cuando él se enteró que la hija estaba esperando y que el sueño era real, entonces hizo un plan. Y llamó a un siervo suyo, que podemos llamar Arpago o en griego Arpagus. Y este hombre era Medo y procedía de Media. Se recuerda que el imperio se llama Medo-Persia, la unión de Persia y de Media. Y más adelante va a ver usted a Ciro trabajar junto con Darío. Bueno, pero entonces, llama a este empleado suyo, a capitán de su confianza, que se llama Arpago o Arpagus, Arpagus, y le dice, vas a ir y llevar lejos a mi hija. Y en el minuto que dé a luz, tú vas a estar presente. Y vas a tomar al niño, y vas a llevar al bebé, y lo vas a matar. Entiérralo, y no importa dónde, y no me digas nunca dónde lo enterraste. Arpagus sale cargado en su corazón, pensando que cómo va a ser él esto, con la hija del rey, y con el nieto del rey, y con una criatura indefensa. Entonces, tiene una lucha interior para ver si lo hace o no lo hace. Aparentemente, habían también unos sentimientos que no eran totalmente de lealtad o de fidelidad, ya lo va a ver más adelante. Pero entonces, viene este Arpago y busca a un empleado. Déjeme ver si tengo a la mano el nombre Arpago. ¿Cómo es que son nombres tan difíciles, verdad? Déjeme ver cómo se llama, aquí está. Mitreades. No, Mitradates. Bueno, entonces, viene Arpago y busca a un hombre que se llama Mitradates y le dice, hazme un favor. Bueno, él no le dice, hazme un favor. Le da una orden. Y dice, cuando él dice, yo no voy a matar al niño, yo no lo voy a hacer con mis manos, entonces busca a Mitradates, que es un pastor, mire usted, que es un pastor y le dice, y te mando, el rey Astiagues, te manda que te lleves a este niño a las regiones más lejanas de las colinas y las montañas y le abandones ahí para que muera de manera repentina. Ya cambió un poco el orden, ¿ve? O la orden, más bien. Entonces, este Mitradates lleva el bulto y cree que tal vez que está muerto, no sé, lleva un bulto, pero cuando lo abre en su casa se da cuenta que es un niño, que es un bebé que está vivo y que es un niño hermoso. Entonces, la esposa de Mitradates cae de rodillas y le ruega, por favor, que no dé al niño, que no mate al niño. Ahora, acá, y eso tengo que decírselo porque lo decía muy claro, consulté dos libros y leí esa biografía, la vida de Ciro se ha agrandado tanto, se engrandeció tantísimo, oí de usted un dicho que dice que la historia la escriben los vencedores. Bueno, ese es el caso acá. La historia de Ciro se fue haciendo cada vez más grande, llena de mitos, llena de ideas, a veces incluso se culpa a Heródoto, el historiador de haberla adornado, en fin, no solo a Heródoto, hay otro historiador de gemescenófono, que agrandaron la historia. Entonces, hay cosas que no concuerdan exactamente, pero está la idea central. Aparentemente, este hombre, Mitradates, tuvieron un bebé muerto. Entonces, incluso sustituía al bebé muerto por Ciro y ellos crían a Ciro por los próximos 10 años. La leyenda dice que un soldado quiso abusar del niño en algún momento y Mitradates se le salió diciendo, tú no puedes abusar de un niño de la nobleza, de un niño que es hijo de rey. Y se corrió el rumor y eventualmente, Astiagues entró en contacto con Ciro, quien regresó al palacio a los 12 años de edad. Bueno, dice entonces la biografía, la leyenda, que Ciro creció y se desarrolló como un muchacho extremadamente inteligente. Es curioso, porque es la profecía, ¿verdad? Es mi pastor, al que yo llamé, el que le va a decir a Jerusalén serás construida, el que le va a decir al templo serás fundado. Y después dice, yo puse mi mano sobre él aunque no me conociste. Dice, yo te ungí, te di la unción aunque no me conociste. Y dice, voy a seguir. Entonces, Ciro comenzó a escalar hasta que tuvo un conflicto con su abuelo. En ese momento se formaron dos facciones del ejército y Árpagos había pagado muy mal, esto no se lo conté, perdóneme. Cuando este niño cumplió los 12 años y regresó a palacio, fue obvio que Árpago o Árpagos como le digamos, no había obedecido la orden ni lo había matado. Entonces, el rey mató al hijo de Árpagos, el rey Asteagues. Y por supuesto, esto le dolió inmensamente a Árpago y quedó más herido todavía para el resto de su vida. Esto hizo que Árpagos buscara a Ciro y le dijera de todas las maldades del abuelo y de que era el momento de que él tomara su lugar histórico y tomara el reinado. Así que se enfrentó abuelo contra nieto, venció el nieto y dice que demostró su magnanimidad. Yo leí varias de las frases que dejó escrita Ciro y le quiero contar algo interesantísimo. Existe, está en el Museo Británico, una tableta circular. ¿Qué quiere decir tableta circular? Voy a decirlo de otra forma. Un cilindro. Es así. Es un cilindro de cerámica, más o menos de 23 centímetros de largo y todo el ancho. Y este cilindro tiene inscripciones y ahí se narra cómo Ciro conquistó Babilonia, pero en ese mismo cilindro se narra cómo le dio el edicto de libertad al pueblo judío. Esto es extraordinario, ¿no? Y esto está ahí en el Museo Británico para cualquiera que lo quiera ver o consultar. Pero bueno, entonces, Árpagos ayuda a Ciro en contra del abuelo y se dice que Ciro era de una magnanimidad enorme. Yo leí, como le digo, varias de sus frases, frases con mucha sabiduría, pero sobre todo, decía que a un pueblo conquistado había que darle libertad, dignidad. Fíjese usted, es interesantísimo, ¿no? Y eso hizo con todos los pueblos que fue conquistando. Cresus, por ejemplo, era un rey al que él venció y prohibió que lo tocaran y llegó a ser su amigo y llegó a ser su consejero. Bueno, lo mismo hizo con su abuelo. Con su abuelo lo cuidó, es decir, lo protegió, que no lo mataran durante la guerra y lo guardó. Y una vez llamó a sus soldados para que fueran a traerlo porque quería verlo y hablarle antes de que muriera. Ya era un anciano. Y en el camino, acuérdese usted que para viajar de un lugar al otro, por ejemplo, por ejemplo, solo para darle un ejemplo que nos lo muestra Esdras. Esdras dice que para venir de la corte de Babilonia, que ahora, por supuesto, era Persia en el tiempo de Ciro, el trayecto para Jerusalén le tardó un poco más de cuatro meses. O sea, que los trayectos eran así. Y el rey se murió en el camino. Dice que Ciro lamentó la muerte de su abuelo y que castigó a los de la guardia por haber descuidado a un hombre anciano. En fin, se cuentan muchísimas cosas de nobleza de parte de él. Por ejemplo, había una mujer que se llamaba Pantea, que era la mujer más bella del reino. Sin embargo, era casada. Entonces, él se abstuvo de tomarla como esposa y su esposo había caído prisionero en la guerra. No recuerdo bien el nombre de él. y ella intercedió con Ciro y Ciro lo rescató y entonces se conocieron, se llegaron a apreciar. Bueno, muchas, muchas muestras de nobleza y de inmensa inteligencia de parte de Ciro. Ahora le voy a contar un poquito más para poder terminar el programa y para poder avanzar con la profecía. Fíjese que Isaías habla y yo se lo acabo de leer a usted. Habla de cosas como estas. Dice, te tomé por tu mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Escuche, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Ahora escucha esto. Dice, por amor de mi siervo Jacob e Israel mi escogido te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay como yo. Ahora, dice que romperá las puertas de bronce, aquí está, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Bueno, cuando llegó el momento para Ciro, para atacar a Babilonia, entonces, se acercó a acercar Babilonia a la ciudad más importante, de lejos. Esto era la más importante. Entonces, el rey de Babilonia que se llama Belsasar está confiado en el tamaño de la ciudad, el grueso de las murallas. Fíjense ustedes que las murallas estaban formadas por dos paredones. ¿De qué tamaño serían los dos paredones? Que estaban diseñados para que en medio de los dos hubiera un camino donde podía circular un carro tirado por cuatro caballos para ir dándole la vuelta y vigilar la muralla de la ciudad. Era una cosa inmensa. Bueno, ellos estaban confiados en sus riquezas, tenían el río Éufrates que cruzaba la ciudad, entonces, hicieron provisión de comida para años y cerraron la ciudad. Tenía cien puertas de bronce con sus dinteles de bronce y tenía puertas de hierro y tenía puertas de bronce sobre el río. Es decir, era una fortaleza inexpugnable. Pero Dios había dicho de que iba a darle puertas de bronce y que iba a romper los cerrojos de hierro. Y esto es lo que pasó. Cuando Ciro se acercó hacia Babilonia se encontró con un río. El río era tan grande y tan poderoso que se llevó a un caballo de Ciro. Entonces, él decidió parar ahí. Fíjense que le llevó un año entero, no un año entero, pero le llevó por lo menos nueve meses del año el desviar el cauce del río y lo pasó a través, ya no recuerdo, un nombre exagerado, algo así como ochenta canales hasta que lograron domar al río. Se acercaron a la ciudad de Babilonia y cuando llegaron en la ciudad se burlaron todos pensando que la ciudad de Babilonia era inexpugnable. El rey Belsasar gozaba de todo el poder y una noche invitó a mil de sus principales a una fiesta. Imagínese usted, imagínese usted esa fiesta. Entonces, tenía mil personas Belsasar en esa fiesta. En ese momento le había venido una idea, una estrategia a Ciro que como no lograba cómo podían penetrar la ciudad se le ocurrió el tema del agua. Así que hicieron un lago, desviaron el río, el río Éufrates bajó, se formó un gigantesco pantano y entonces cuando bajó y estaba el agua a la altura de las rodillas el ejército entró, el ejército persa entró por los dos lados de la ciudad por donde entraba y por donde salía el río por los dos lados entró todo el ejército mientras estaban celebrando la fiesta. Ahora esta fiesta es una fiesta maravillosa para usted y para mí porque esta es una noche cuando Belsasar mira una mano y la mano pinta Menemene Tequeluparsin y mandan a llamar a Daniel recuerda usted esto es Daniel capítulo número 5 para que dé la interpretación y ese día muere Belsasar como se lo dijo Daniel y eso que de primero él celebra que le interpretó el sueño de Daniel lo nombra tercero en el reino pero esa misma noche muere Belsasar y Ciro se convierte en el rey de Babilonia. Continuemos mañana. ¡Gracias!